Pues ya están a punto de llegar las primeras sanciones de Estados Unidos contra México por apoyar a Rusia. Sí, no es broma, es que el día de hoy un representante de Demócrata de Texas ha solicitado retirarle la visa a los diputados de Morena, el PT y uno del PRI que apoyaron a Rusia en la instalación de un comité de amistad hace unos días allá en la Cámara de Diputados. Esta acción que realmente generó una enorme molestia de parte del gobierno de Estados Unidos porque al final ellos estaban esperando que México se sumara a sanciones económicas contra Rusia y no sucedió así. Bueno, ahora lleva a que los gringos hayan llegado pues al extremo de poderle quitarle la visa a representantes populares mexicanos lo cual evidentemente si eso sucede desataría también una contrapropuesta contra sanciones contra Estados Unidos en un escalamiento internacional que tiene mucho tiempo o es inédito cuando menos en la historia política contemporánea que le retienen así las visas porque siempre en el derecho internacional hay un derecho de este de de que como me tratas te trato entonces si Estados Unidos le quita visa a legisladores mexicanos lo correspondiente sería que México le quitara la visa o sancionar a legisladores estadounidenses para que no vengan a México. Y bueno, todo esto arranca hace unos días cuando el 24 de marzo en la Cámara de Diputados se instaló algo que se llama grupo de amistad entre México y Rusia. Obviamente eso se dio después de la invasión rusa a Ucrania y bueno, lo cierto es que este tipo de cosas nunca se mencionan, o sea, se instalaron un montón de grupos de amistad con la India, con Estados Unidos, con Bolivia, etcétera, etcétera. Pero bueno, obviamente este de Rusia generó muchos comentarios donde bueno, Alberto Anaya, el dirigente nacional del PT, diputado federal, finalmente invita al embajador ruso a la Cámara de Diputados y bueno, esto genera incluso que Ken Salazar se queje con los propios diputados, ¿no? Por precisamente haber instalado este grupo de amistad, ¿no? O sea, la verdad es que debo recordar que los se enojó, los regañó a los propios diputados federales. Y bueno, lo cierto es que eso, vamos a ver lo que dijo en ese momento Ken Salazar reprochándole esto. Miguel, no tome más tiempo que la realidad tiene. Pero mire, traigo aquí la bandera, México, Estados Unidos, Ucrania, Ucrania. Tenemos que estar nosotros en solaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un río que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar, dice el embajador estadounidense. Nunca puede pasar. Y bueno, lo cierto es que, bueno, pasó, pero entonces ya contraatacaron los estadounidenses. Y el día de hoy, el representante de Texas, demócrata Vicente González, saca y publica una carta que le mandó al secretario de Estado, Anthony Blinken, y al secretario de Ciudad de Interior, Alejandro Mayorkas. ¿Y qué dice? A los miembros del Congreso Mexicano que participan en el Comité de Amistad México-Rusia, no se les debe permitir ingresar, viajar o invertir en los Estados Unidos de América. Instó al secretario Blinken y al secretario de Mayorkas a revocar sus visas, ya cualquier funcionario extranjero que no condene la agresión rusa. O sea que supongo también se la revocarían al presidente López Obrador. ¿Y qué dice? Bueno, vamos a leer rápidamente lo que dice la carta dirigida precisamente al secretario de Estado y al secretario de Ciudad de Interior. Está en inglés, rápidamente se las traduzco. Les estoy escribiendo para informarme una información muy preocupante que he recibido. En recientes días, en medio de la crisis internacional en Europa del Este, varios legisladores de la Cámara de Diputados tomaron la oportunidad para darle un golpe, dice Free World, al mundo libre, fíjense, y ponerse al lado de Putin formando un Comité de Amistad México-Rusia. El tiempo de este comité, la oportunidad de este comité, mandó un claro mensaje a los Estados Unidos y otra vez al Free World, al mundo libre. Mientras el presidente mexicano López Obrador continuamente señala que mantiene su postura neutral en el conflicto entre Rusia y Ucrania, las acciones tomadas por sus miembros de su propio partido de Morena y otros sugieren otra cosa. Es desgraciado o es desafortunado que México, nuestro vecino más cercano del sur, haya optado por no estar en unidad con la comunidad internacional de democracias. En cambio, han rechazado mandar cualquier ayuda a Ucrania e imponer o imponer sanciones a Rusia. Eso es comentario falso, porque se ha mandado ayuda militar, no se ha mandado ayuda militar. Algunos oficiales electos del partido gobernante y otros han expresado su apoyo claro hacia el régimen de Putin en este comité de amistad. Y en vista de la agresión ilegal de Putin de Rusia contra Ucrania, les llamo para que ustedes estén al lado de Ucrania y condenen este comité de amistad con la revocación de visas de todos los miembros del Congreso mexicano que participaron en esta deplorable asamblea. Si estos individuos se rechazan condenar a Rusia y en cambio optan por estar al lado del tirano, entonces no deben tener el privilegio de entrar, viajar o invertir en los Estados Unidos de América. Y los miembros del grupo son los siguientes a los que quieren retirar la visa, Alberto Naya Gutiérrez, el líder nacional del PT, Gerardo Fernández Noroña, Augusto Gómez Villanueva, Armando Contreras Castillo, Margarita García García, Nelly Maceda Carrera, Pedro Daniel Abasolo Sánchez, Armando Reyes Ledezma, Alfredo Porras Domínguez, Miriam Sitlali, Pérez Macintosh, Clementina Marta Decker Gómez, María Rosalia, Jiménez Pérez, Heraclio Rodríguez Gómez, Manuel Huerta Martínez, Raúl Ernst Sánchez Barrales Alblaza, Óscar González Llanes, Francisco Javier Huacas Esquivel, Reginaldo Sandoval Flores, Santiago González Soto, Ángel Benjamín Robles Montoya, José Luis García Duque, Maribel Martínez Ruiz, José María Osuna Medina, Jesús Fernando García Hernández, Ana Laura Bernal Camarena. No, les pido que tomen acciones para asegurar que ningún funcionario del gobierno extranjero que apoya a Rusia en medio de esta agresiva y no provocada invasión a Ucrania estuvieran permitidos tener privilegios para entrar en nuestro país. Es importante que este mensaje llegue al mundo, sea claro y que nuestros adversarios que hayan sido electos para estar a lado de Rusia de la manera no civilizada y además con una actitud criminal durante esta crisis sean también rechazados acordemente. Gracias por su intención. Bueno, accionaron allá en la Cámara de Diputados y Gerardo Fernández Noroña señaló que, bueno, esto no debe ser, que incluso le urgió a la Cámara de Diputados que tome acciones en contra de la posible revocación de sus visas. Vamos a escucharlo. ...a la mesa directiva que tiene que velar por el fuero constitucional. Un legislador estadounidense está pidiendo que se nos retire la visa a quienes participamos en la instalación del grupo de Amistad México-Rusia, que por cierto es este mismo debate, porque se está dando un debate por la puerta trasera. Yo creo que Acción Nacional debería traer a la agenda política el que son proimperialistas, el que están apoyando a Estados Unidos, el que están sumados a la campaña en un fenómeno mucho más complejo que lo que aquí se plantea. Y con estas maniobras... Concluyo, diputado. ...miten el tema. Sí, lo que quiero pedirte, diputado presidente, es que veas la situación de los legisladores que se nos amenaza con quitarme, y me da lo mismo que me quiten la visa a Estados Unidos, pero es una violación a nuestros derechos y garantías y a la libre expresión y a una tarea institucional de la Cámara, que es la instalación de los grupos de Amistad. Hoy, por ejemplo, y termino, se iba a instalar el de Corea el jueves del sur, y ya se va a hacer a la misma hora el de Corea del Norte o al revés. Entonces, se están haciendo maniobras ahí para confundir a la opinión pública. Gracias, diputado. Y miren, la verdad es que Estados Unidos tiene todo el derecho a negarle las visas o darle la visa a quien ellos deseen. Finalmente es un país soberano. Pero claro, ¿no? Quitarle visas a diputados federales, a representantes electos popularmente, sí, es una agresión política y diplomática. Estamos hablando de que no son cualquier ciudadano, son diputados federales electos, representantes populares. Y entonces, pues es una agresión diplomática. Es llevar al extremo, ¿no? A todavía más el tema de Rusia. Y la verdad es que, si esto sucede, México no tendría de otra que también, pues, igual tomar una acción similar. Que, bueno, aunque en México no le pide visa a los estonenses para viajar, sí podría decirle a determinados legisladores, en particular por este señor Vicente González, que no podría entrar a México. O sea, al final tendría que tomar una sanción no contra Rusia, sino contra Estados Unidos. Ese es, finalmente, el quid pro quo, así se le llama en el derecho internacional, como me tratas, te trato, y que es algo muy común que suceda, y es lo que rige el derecho internacional. Si tú haces esto, yo hago también lo mismo. Tengo el derecho a hacerlo. Incluso si no lo hacen, queda muy mal. Este, y vamos a ver qué sucede. Es claro, esto es solo una petición de un representante, un legislador, pero ya empezó a agarrar esta acción. Por ejemplo, ¿no? Diputados panistas dicen, no, pues está muy bien. No, una diputada priista, Cintia López, dijo lo siguiente, el gobierno de Estados Unidos tiene derecho de retirar la visa a quien quiera su competencia. Este, pero está en todo su derecho decir, y yo como miembro del Grupo de Amistad México-Estados Unidos respaldaré la decisión que ellos emitan. Y Jorge Triana, el diputado muy, muy idiota panista, el gobierno hará, el gobierno de Estados Unidos, claro, hará lo que mejor le parezca en congruencia con sus intereses. Definitivamente los legisladores que recibieron y casi, casi con el cual en el embajador de Rusia-México cometeron un exceso. No solamente a la luz de las leyes estadounidenses, también de las mexicanas. Y bueno, ¿y qué tienen que ver las leyes estadounidenses en el Congreso mexicano? Pues nada, pero claro, los panistas que son ahorita casi, casi agentes de Estados Unidos, pues al final, ¿no? Están cuidando los intereses de Estados Unidos en el Congreso mexicano. Digo, para que quede claro. Pero también empresarios, claro, muy bien creo, es Estados Unidos. Pide también a Estados Unidos quitar visas a legisladores y funcionarios, ya, a los funcionarios, que apoyen la reforma eléctrica, ¿no? Ahora ya estamos peor. Ya no solo es una cuestión de, este, que por la cuestión rusa, ahora no, la reforma eléctrica. Ya estamos hablando entonces que todos los diputados de Morena en bloque, los del PT en bloque, los del PT en bloque, obviamente funcionarios como Bartlett, Narle, el propio presidente López Obrador, en fin, todos, pues ahora sí sin visas, ¿no? Ya, ya de una vez, ¿no? En este tema de excesos, que bueno, ya nos están metiendo también en estas propias sanciones que se han vuelto, pues ya muy populares, por así decirlo, pero que evidentemente generarían aquí en México un gravísimo problema. Ya vamos a ver qué, qué responde Bart, a todo ese tema. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.